Cinco minutos Por ti tengo una enfermedad Te estoy llorando No te vayas tan pronto de mí Quiero comerte el corazón Te gritan mis brazos Necesito tu amor Porque me fui a enamorar De ti Si sabía que era prohibido Nunca quise lastimar Desearía no saber amar Porque me fui a enamorar De ti De ese amor clandestino Tal vez era el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido Ya perdí la conciencia Y me he vuelto una sombra de mí Tal vez sería mejor Que lo nuestro se acabe Necesito dejar de sufrir Quiero que estemos bien Sé que tú también lo has pasado mal Estoy tan confundida Más no estoy arrepentida Más no estoy arrepentida Si pudiera Si pudiera Te volvería a amar Porque me fui a enamorar De ti De ti Me será el encanto de saber Que lo nuestro no está permitido ¿Por qué me fui a enamorar? Porque me fui a enamorar Si sabía que estaba prohibido Tú lo sabes bien Y también te dejaste creer Cuando la vida te pones amor Es difícil negarse al amor Si sabía que estaba prohibido Clandestino, ilegal Al final nuestro amor es real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!